El merequetengue del cubrebocas Aparece un nuevo virus que ya me quiere matar Pero a mi no me hace nada, yo me voy a persignar Ya pasaron varios meses y yo no puedo salir Se cancelaron los bailes, porque me puedo morir Ya me pegó la diarrea, hasta me quiero esconder Porque de COVID me acusan, hasta no quiero comer Y hasta pared a la tienda me tengo que poner Un cubrebocas muy caro y un montón de gel Sudo como marrano, no puedo ni oler El cubrebocas, el cubrebocas, ya no lo puedo gustar El cubrebocas, el cubrebocas, me lo tengo que inventar El cubrebocas, el cubrebocas, ya no lo puedo comprar El cubrebocas, el cubrebocas, me lo tengo que inventar Me bajaron la quincena, jamás en la mitad A mi el trabajo me encanta, me lo tengo que aguantar Ya aparezco a la maestra, ya no paro de gritar Ese chamaco no entiende, ya lo voy a reprobar Ya se acabó la cerveza, pura agüita de limón Debo traer cubrebocas para cuidar el pulmón Un cubrebocas de coco, una toalla sanitaria De un pañal de bebé o un pedazo de malla Hasta romper mi calzón, mi cubrebocas no falla El cubrebocas, el cubrebocas, ya no lo puedo comprar El cubrebocas, el cubrebocas, me lo tengo que inventar El cubrebocas, el cubrebocas, ya no lo puedo comprar El cubrebocas, el cubrebocas, me lo tengo que inventar ¡Oyelo! Esa es la trampa de victoria Pero con sabora violé Y nos vamos con lo más nuevo, lo calientito, compadre Se los enviamos, se los presentamos al merequetenga Del carrito, del carrito del señor Jaime Vázquez ¡Oye! Yo tengo un carrito viejo que a mí me lleva pa' allá y pa' acá Nunca me deja tirado y no se poche ni mucho más Mi carro está despintado, no apague el vidrio, no lo ha arreglado Ay pobre de mi carrito, hay que viejala, hay que arreglarlo Me lleva al baile, me trae pa' acá Y mi carrito jalando está Voy a los bailes de la región Desde el Olivo, Flores, Magón Vamos al baile, vámonos ya Que mi carrito pendido está Por alegras a su valse ya Vamos al baile, vamos a bailar En mi carrito viejito yo me he paseado por muchos lados Agarro desde Victoria hasta caballeros y otros lados Mi carro está despintado, no apague el vidrio, no lo ha arreglado Ay pobre de mi carrito, hay que viejala, hay que arreglarlo Me lleva al baile, me trae pa' acá Y mi carrito jalando está Voy a los bailes de la región Desde el Olivo, Flores, Magón Vamos al baile, vámonos ya Que mi carrito pendido está Por alegras a su valse ya Vamos al baile, vamos a bailar Óyelo Esa es la trampa de Victoria Pero con sacola violín Y seguimos con el siguiente melodía La siguiente selección musical También de los videos oficiales Que podrán solicitar aquí en el programa de Puro Grupero Es el merequetengue del muerto Y es la trampa de Victoria Pero con sacola violín Ahí la gente de Ver Producciones Y Loquillo Producciones Cuidado, mucho cuidado Por aquel camino viejo Que dicen que se parece Que dicen que se parece Después de las dos y un muerto Aunque yo no lo he visto Mucha gente asegura Que es un muerto muy carico Alburero y pamparrón Que chule a las mujeres Y también a los hombres A mí se me hace que el muerto Tu piche y cacha el muy Carolina No, no, no No te vayas por ahí No, no Que dicen que a las gordas Son a las que más se Carmelita No, no, no No te vayas por ahí No, no Que dicen que es el muerto No lo vayas a espantar Que dicen que, dicen que, dicen que Sale el muerto Dicen que se encuentra el chino Cuando le habla en el oído Que dicen que, dicen que, dicen que Sale el muerto Dicen que se encuentra el chino Con el muerto Aparecido Y delicia la victoria Para ti Esa es la trampa Pero con sabor a violín Carolina No, no, no No te vayas por ahí No, no Que dicen que a las gordas Son a las que más se Carmelita No, no, no No te vayas por ahí No, no Dicen que sale el muerto No lo vayas a espantar Que dicen que, dicen que Dicen que sale el muerto Dicen que se encuentra el chino Cuando le habla en el oído Que dicen que, dicen que, dicen que Sale el muerto Dicen que se encuentra el chino Con el muerto Aparecido Dicen que se encuentra el chino Y ya les vayas Dicen que se encuentra el chino Y ya, ya tั่ Y ya